olvidando grabar ya chicos estamos grabando realmente lo bueno es que todo lo demás y están copiando así que no hay problema listo chicos allá te voy a compartir justamente lo que es la parte de las rocas no mira este es la pizarra dime otro tipo de roca cuál te piden mármol pero el mármol si lo conoces el granito pero eso qué tipo de roca es roca isliana granito profe es del granito que me saco yo por comer mayonesa no meses y si tú ves este tipo de roca qué ideas te pueden venir a la venta qué hubo ahí en donde tú estás lava pero obviamente hace mucho pues no hace mucho otro tipo de ropa esto es lo que se encuentra especialmente en arequipa la ciudad blanca por eso le llaman la ciudad blanca mire esto mire esto es que en arequipa hay muchos volcanes ahí está el misti en arequipa está el misti mira ahí está su volcán vencilla mira lo que se hace ahí le han hecho bastantes tipos de estructuras no leones águilas pozo mira bonito condor si no bonito imagínate si quieres saber qué regalo darle a tu profe regálale una estatua de silla feliz le vas a hacer la última que nos falta cuál es sedimentaria 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 estromatolitos estromatolitos sedimentaria sedimentaria en los mares ya no justamente es una sedimento no conjunto de rocas que se van uniendo a lo largo del tiempo por diferentes factores producen esto estromatolitos extrematolitos esto lo encuentras bastante en donde hay agua si o no en la zona oceánica no y cuál es el otro tipo de roca carbón el carbón está de más decirte que es un carbón también hay tipos de carbón hay tipos de carbón hay tipos de carbón listo leonel recién se ha levantado creo que recién está intentando ingresar leonel entra 11 minutos para terminar la clase yo lo dejo ingresar igual listo joaquín algo me querías decir que tenía bueno yo no tengo esa roca que mi vecino joaquín el campintero afuera de su casa tenía una roca como esa de color negra creo negra y negra pero de qué tipo de roca me estás hablando de la roca esa roca de granito de granito ya 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 recuerda el que está aquí estaba refiriendo no claro no esas rocas son fáciles de poder encontrar obviamente en lugares específicos no vas a poder encontrar en cualquier lugar muy bien la última pregunta ¿qué cosa lo mencionan? en la historia de la Tierra se dieron las condiciones para que el ser humano prospere ¿qué hubiera pasado si hubiera aparecido en otras eras? muy buena pregunta te voy a buscar el área positiva para que tú misma puedas responder mira la historia de la Tierra aquí está ¿pueden ver mi pantalla? todavía no, profesor ahora sí, profesor ok ¿en estas dos eras apareció el ser humano? no pero, un detalle recuerda que parte de la pregunta te dice ¿qué hubiera pasado si el ser humano hubiera vivido en otras eras? por ejemplo, en la precámbrica en la palozoica ¿no? por ejemplo, en la precámbrica ¿por qué el ser humano no hubiera podido existir o sobrevivir en la precámbrica? ¿qué necesita el ser humano para sobrevivir? aire, oxígeno aire, oxígeno ¿y qué más? agua agua ¿qué más? lo que tú haces tres veces al día a veces cinco ¿dormí? no sé profesor ¿qué hago tres veces al día? tu célula es feliz por esto por esto que le das ¿cómo? comes si hubieras nacido en la era precámbrica ¿hubieras encontrado alimento? no no y es más hubieras estado en un en un en una era en donde hay grandes tormentas eléctricas no es la que tú hoy en día conoces son tormentas eléctricas recuerda que el planeta recién se estaba desarrollando imagínate esa magnitud de esas tormentas solamente pregúntate bueno Chosica Chaglacayo es un valle ¿sí o no? y tú sabes que un valle se forma por el tema de la erosión del río para formar este valle que es Chosica imagínate este es un valle ¿no? y Chosica está acá para formar este valle el río tuvo que haber llegado hasta esta altura ¿te imaginas que el río tenga nuevamente ese tamaño? ¿por qué crees que hay algunos lugares en donde los cerros se han encontrado moluscos conchas antiguas porque el agua ha llegado hasta los cerros imagínate bueno ahí está la precámbrica ya te estás entendiendo que hubiera pasado si el ser humano hubiera existido ahí la paleozoica ¿qué estamos viendo aquí en la paleozoica? ¿cuál hubiera sido el principal problema? ¿cómo? las libero y las bucarachas gigantes obviamente estos animales pero profesor aparte de que estarías con muchos depredadores porque porque en esos tiempos los animales atacaban por atacar te veían y te atacaban o sea hubiera sido una era en donde obviamente el ser humano no hubiera tenido tanto futuro ¿no? porque no tienen alimento y lo peor de todo los animales pueden inclusive ¿no? capturarlos con mucha facilidad profesor ¿y en la mesozoica? bueno y peor pues ¿no? en los dinosaurios ya hubiéramos extintos peor pues ¿no? por eso ¿en qué momento el ser humano de repente pudo desarrollarse? en el cuaternario profesor pero en el tercer es cuando empezó el primer ser humano claro como el humanoide ¿no? el antrolopitec ¿no? el neandertalense ¿no? pero ya estás entendiendo ¿no? porque es que el ser humano existió en el momento indicado ¿no? en el momento indicado ¿y cuál es ese momento? el cuaternario ¿no? de la era cenozoica bueno respondemos entonces la pregunta número 8 que dice ¿en qué era de la historia de la tierra se dieron las condiciones para ¿en cuál fue la era? a ver el ser humano tuvo las condiciones necesarias para prosperar en la era ¿en qué era? lo acabo de decir ¿en qué era? no me digas que ya te olvidaste en la era cenozoica ¿en qué? no te escuché bien ¿en qué? ¿en la era cenozoica? cenozoica específicamente ¿en qué etapa? ¿terciaria o cuaternaria? ¿en qué etapa? ¿cuaternaria? ¿cuaternaria? ¿por qué? no es que hicieron los dinosaurios de que corrían un montón y te comían vivos ¿por qué? la mayoría de dinosaurios se extinguieron ¿qué hubiera pasado? ¿se hubiera padecido el ser humano en otras eras? eso te lo dejo para ti ¿está bien? no profesora yo por favor peor aún peor aún me dicen no yo les dejo más tarea ¿cómo me van a decir no? ¿cuál de esta pregunta? ah sí profesor sí 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 está bien más tarea entonces ¿no? ya una nueve no 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 está bien está bien justo ahí hay espacio no no profesor pero déjales a los que se han quejado yo no me quejé en ningún momento no 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 acá estamos en una democracia como democracia todos debemos votar si queremos no tarea me parece correcto díganme ¿quieren más o menos tarea? menos profesor como el juego del calamar si los jugadores no quieren no he visto eso no no hay tarea no hay tarea profesor si no hay tarea no hay tarea si hay tarea depende de que todos deberíamos votar escuchen escuchen que si no dejo una décima este es opcional ah profesor eso sí está fácil ay profesor entonces está fácil entonces respondan a la pregunta ocho profesor sí profesor ah ya quieren que le responda ahora sí una décima no no ni no ah no profesor diez no no respondan chicos porque te acabo de explicar te acabo de explicar que hubiera pasado si el ser lo acabamos de hacer con ustedes ah esta es opcional esta es opcional no es una obligación pero por favor ya perfecto o sea miren cuando vean la película interestelar me vas a agradecer porque es una muy buena película algo así como la película apocalipto que te hace saber más o menos cómo se vivía en México antes de la llegada de los españoles muy buena película antes de película siempre lo miraba mi mamá muy buena película ciudadano muy buena película y justamente termina con la llegada de Hernán Cortés a mí me impresionó siempre esperé una segunda una segunda parte de apocalipto en fin hasta el momento ¿tienen alguna pregunta alguna duda alguna interrupción no ¿cómo que bien no había terminado copiando ay cairita ya lo borré perdóname cairita debí preguntar yo tengo la foto profesor ya lo envía por favor Alejandra bueno chicos a cairita porque creo que es la única que falta bueno chicas y chicos eso es todo por hoy ya se pueden retirar los únicos que se van a quedar son Luana Balvin Luana Chanca y Leonel lo demás ya se pueden retirar cuídense mucho chicos nos vemos bye bye chau 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 chau